es que cuando te enfocas la frente así, no te enfocas muy bien es que viene el paraíso chiquito paraíso, el paraíso del edén la frente es de caballo este sigue viendo todo, ya solo de vacunar si, todo a la mano ahorita me dijo que es la partida vaya, ahorita viene la última dosis grabamos aquel día la primer dosis cuando el panzón hizo mala cara, puro 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 pianón y que yo hice también ya antes ay vos también otra cara, pura tortillón yo comía ni la primera vez que decían y la garza solo grabamos porque fue el primero pero me imagino que te pusiste feo garza ahorita? ajá vos solo suspiraste y ni sentiste nada no, solo medio vaya, respiro profundo me dice y yo le aviso bueno, ¿cuántas personas se batieron? solo van por la dosis tres tres ¿me presentan los dosis? son mayores de edad son menores un menor y dos menores dos menores y una mayor ¿las cartitas también? sí, segunda dosis sí, la última dosis ¿la cartita de vacunación soy? ¿la cartita de vacunación soy? ¿la responsable es usted? ¿el vi de responsable? ok, soy yo ponete por acá bueno chicos, así de que la cara de Chepe es que Chepe le ven una cara desmayado yo soy responsable de los dos menores yo soy responsable de eso ajá vaya por mi hijo ok pues si vos solo pues si me metieron la bojita y y nada sentí que me dolía no es que mira es que los primeros suspiros ella le dice a uno ok ok respire duro y uno le hace más grande y cuando uno suspira cuando baja el suspiro bueno ya no siente nada por dios dice uno ya ha sacado la boja ¿cómo es que uno está? dice que no siente nada ya por dios esto picamos las hormigas sí hijo, si no duele no, no duele pero también la misma señora que nos atendió la vez pasada que nos vacunó esa misma fue también ¿a dónde? esa señora sí tiene una mano suave no, pero yo le puedo decir algo mira cuando a mí me vacunaron la primer vez yo hasta felicité a la doctora y le dije juela que mano tan suave yo no sentí lo que era la segunda doctora ya fue otra solo agarró la vacuna y me dijo le dice yo todavía pero así me dolió me dolió me dolió la segunda pero depende de la persona quien te vacune también Eva si tiene razón porque la primer vez me sacaron sangre a mí si miras la aguja el panzón gran miedo que lleva mira si a cuando ya vino aquel día ya nos vacunaron panzón ahora manos pesadas te va a tocar la muchacha no digo a mí ya estuve y la condena la dos veces mi mami si se acaba papi chula y ella hace la primera y aquel día no le vio la cara a su hija viera como lo tenía no dice ella fue la que me grabó ah no hombre si bueno entonces ya casi vamos a llegar al centro de vacunación estamos aquí en la gran villa van a inyectar a la chiclín es normal a sugar también normal piensa algo bonito a sugar fíjate que ahorita no voy a tener piensa como aquí no así hablando en serio no sé si ustedes han visto las noticias hay mucho hay mucho como se llama muchos jóvenes que están muriendo porque le inflamó el corazón yo en la segunda doctor no me acuerdo cuando habían muerto ah lo que pasa es que como lo inyectan la primera dosis después nos vamos a ir a parquear allá y esperar 5 minutos a la reacción porque allá está la ambulancia lista por cualquier cosa ajá pero por lo que se aflige no pero vos estás afligido no pero eso sí es cierto fíjate que dicen que después ya está en el corazón y todos los menores de edad sí es que cuando te pongan las dosis no te tienes que afligir solo te tienes que sentir relajado porque si no ya la cantidad te gusta cuando te pones una inyección que va en la nalga si vos no te relajas lo que hace es que la aguja va pasando uno pasando otro y pasando otra tela y hasta duele cuando vas cruzando la tela exacto mira chuga así tienen que estar todos como el relajado él no siente absolutamente solo erizo no pero la inyección de la nalga consuelo regalen el número de celular 70 27 24 24 alguna enfermedad crónica diabetes hipertensión no causa de insuficiencia renal no discapacidad física auditiva no no usa lentes ni para leer no aquí la gente sana andamos no solo gente sana andamos aquí se ve hambre cada rato no no se pone la mascarilla ni al polvo es que esto se viene donde andamos verde ay me disculpa no ando con ellos no es que lo que pasa es que como venimos ya le vamos a traer el duvi vaya bueno vamos a avanzar sin salir del ganopi ok perfecto muchas gracias muy amable muchos dos metros el que va a que me deje la mascarilla así va pero como llegamos aquí en el microsoft nosotros pues por eso pues sin que nada no ya va ya va sin salir del ganopi ya va hay vacunación por aquí ya hasta aquí ay a ver que te dije yo le dije yo le dije pero la la delcia es la culpable yo le pregunté ahí esta buena ya que caminos no todos pasan no esta buena es ejercicio para ella por eso el seco es malo si pues ay me avisa ahí dale 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 ahí esta bien ya cuando llegue ves el pinchazo yo yo es para mi hermano le puede poner dos dosis por favor no no ¿cuántos años tiene usted? yo tengo veinte y es hermano? si es mi hermano sangre buena si me han dicho que es hermano mio no se voy a cambiar los papeles él no padece de ninguna enfermedad eh no no él esta sano vaya chula que voy a firmar por si te morís hermano adiós ah te voy a extrañar mucho te voy a extrañar mucho chula que te vaya bien ya firmé ya la carta te estoy yendo te firmé la carta de de documento ajá donde que si te morís yo soy el culpable la constancia ya ya se consta de que esta de acuerdo a que te morás cabal no te vas a poner la otra vacuna mejor para que te morías a mi me las harí todas ajá porque si en la otra me hace algo no pero me hago la víctima me pongo a llorar y ya no me voy a echar la culpa a mi seguramente o como vas a sacarte de algo bueno aquí los vacunadores tienen que tener la porque para que metieron eso si en cual mano en la ponte yo me la puse aquí en la otra por dentro entonces en la otra muchas gracias la que menos te lastiman vaya chula la mía espérense que les falta vaya vaya falta la mía si la grabo la cara o sea no va a ser ninguna señal porque lo la misma la misma no pero es que la misma cara o lo bueno si solo que caiga desmayado verdad pero si la puedo grabar lo único que me dio de esa vacuna que hambre hermano porque hambre si ando no no pero eso es normal que te quedo hambre porque yo no estoy vacunado con hambre usa la mamá de ella si si que 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 bonito que bonito como lo atienden aquí a uno si la verdad que si se acuerdan de nosotros no no yo ahí me acuerda de usted que el día de viernes aquí verdad y lo mas bonito que si hay usted me hizo el papeleo usted me hizo el papeleo usted me hizo el papeleo y me a veces a la gente le ha hecho papeleo digale no pero pero de mi tienen que acuerdan a la gente con las que me hacen mis papeleos porque yo yo soy una buena persona decirle quiénes son pues tu me vas a ver que te se ve bien bueno muchas gracias no quiero saber quién era por dios hermano que bonita que bonita que bonita que arde no tiktok haz tu tiktok haz tu haz tu haz tu ahí viene ahí viene pues si pero yo digo hola gracias ok gracias salud José Antonio Dios ah no ahora youtube haz tu magia me vas a escribir por whatsapp después Antonio es este papá quien si Antonio no es mi papá si ya ya todo ya hola brazaletes brazaletes carajo ahí no está allá ok gracias vaya muchacho las doctoras son las mamas suaves los doctores no si no ojalá que les toque los doctores no no el doctor pero la va a poner ay Dios mio esto es lo que quería ver esto si no nos pierdas hola ¿como está? el suyo yo soy el suyo pasé adelante lo que pasa es que yo no lo he hecho es que me lo he hecho si si yo ya no he coronado el hígado pero no puedo no lo puedo ya me lo he hecho hay que hacer chugart tranquilo los nervios déjelo por un lado tengo paz tranquilo no le chipe si te pasa algo fue un gusto compartir un par de días mira te digo cómo hacer chula con ahorita no lo va a inyectar y sacar callado y y todo el viaje andar bien callado y mañana te vas a poder levantar yo te acuerdas como tuve yo va que cuando fuimos a la piedra una piedrita chiquita al lado yo por eso me la puse aquí porque como me abrió la academia pero nosotros nosotros somos guerreros somos guerreros más que mira enojada y si te apudiste aquel día aquí si por favor si puede poner un centímetro de más está bien puede buscar la aguja que sea más grande mejor porque el tiene bastante carne en la mústula si le gusta el dolor eso es chugar eso es chugar relajese eso es chugar vamos ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Ay, Tilín! ¡Ay, ay, ay! ¡Sugar! ¡Oh! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Consuelo! ¡Apo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Miren, lo que les dije después que lo inyectaron, va a quedar callado así va a pasar todo el rato todo el viaje va a andar así tener cuidado, sentate ¡Vos! Me desmayo, me desmayo acuérdate del otro yo me inyecté aquí y yo ¡Vamos! ¡Ya voy ahorita! ¡Mami, Consuelo! Consuelo ¿Suegrita? ¿Le toca? Sí, es Tilín ahí está, ahí se la van a poner o lo saca el plazo ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¡Vaya! ¡Mami, Consuelo! ¡Aja! ¡Mami, Consuelo! No, para para la suegra no es nada esto ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! ¿Ni sintió verdad? ¡No! Usted está igual que yo, que no sentimos nada allá Esas agujitas tan chiquitas que son más grandes de la Argentina que los montamos en unos potreros allá Es cierto, es cierto ¿Es cierto? ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! Es que vos te hubieran buscado una vaca, fíjate ¡Mami, Consuelo! ¡Mami, Consuelo! Una aguda de vaca ¡Vamos, Chiclín! ¡Ya nadie ha hecho mala cara, hija! ¡Tienes que hacer buena cara vos! Es que ya te cabezas y ya me puse nerviosa ¡Hay muchas de las primeras! Es que la última es que la primera de la vacuna es que te engrandece la afecta Sí, es más grande Ahora ya no va a llamar el Jardín del Edén sino que es el Jardín del Edén más grande ¡Mami, Consuelo! Está bien, no importa aquí nos estamos esperando Chuga ¿Listo? Listo No, todavía nada, nada Mira, en la otra que estás a poner en el otro brazo bien, que esta hora estamos a vacunar ¿Y yo aquí no la voy a vacunar? Ya que no estamos aquí tú solo tienes que aprovechar ¡Ah! 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 Pueden vacunarse! Porque yo hace como unos tres días acabo de venir de México ¡Ah! con la tarjetita esa pude ingresar y antes tenía que pagar 150 dólares para hacerme una prueba de COVID para ingresar al Salvador la PCR aquí en Nayib mi tío Nayib PCR para no entrar infiltrados de COVID y ya con esa tarjetita la verdad es que se ahorra un montonazo uno porque ya solo enseña eso en la aerolínea y lo deja pasar bien original ¿Verdad? Sí ¡Ahh! 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 ¡Ah! ¡Ya fue la puntita! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Miren los ojos! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¿Ves? ¡Misantista! ¡Ya vete chicle! Son las anticas líquiditas ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero! Es normal chicle que vas sintiendo la antica líquidita un poquito es que ya estoy? observación, ahorita nos vamos para observación a ver si a ver si cae el primero ya eso ya? adios pero yo gran, hay un tic en medio la puntita me meto la puerta que va abierta yo por ahora te dije a ver, allí te va a indicar la muchacha del negro ya mira, yo por ahora te dije vos querías dolor verdad? te hubieran puesto una de vaca una inyección de vaca lo que le hubiera pasado el líquido esta como más delgada y digamos no rompen mucho este microbus es de aquí, aquí lo vamos a dejar si mas que hasta el año me dieron hasta el año me dieron eran los nervios los nervios era que estaba sacando fíjate que los nervios los nervios entonces al final de cuentas creo que no fue nada creo que es como ya estamos acostumbrados al dolorcito de la primera dosis porque ahorita ni la Dicy no hizo nada ni el sugar ni la mamá entonces al final de cuentas lo que sí duele son las que me he puesto en las nalgas las dos nalgas no aguanto ahorita yo en las nalgas no me animo yo en las nalgas no me animo este presidente las mujeres bonitas tienen que ir trabajando con razón eso es malo para vos también pensar en mujeres ahorita esa vacuna que te acabas de poner es anti anti mujeres desde ahora va a tener otro gusto bueno entonces no sé si regresamos con otro video o qué pero hasta aquí llegamos la vacunación de estas no puedes grabar la cara de la Nayeli ni la Jenny ni la otra porque por protocolos del covid no pero la grabaste antes de que la pusieron ah si la puse a grabar es cierto asi que esperen en el siguiente video que si grabamos o qué pero estén pendientes aquí cualquier cosa asi que nos vemos así el jardín del edén vamos a ver ahí